Otro concepto bastante importante que los niños tienen con fiebre porque es una razón que los papás se estresan mucho, es lo llevé a la urgencia, lo examinaron y no le formularon laboratorios. La mayoría de los procesos febriles en los niños menores de 4 o 5 años son causas virales, por lo cual no ameritan laboratorios clínicos si el estado general del paciente, eso quiere decir fiebre por sí no significa que vamos a necesitar siempre requerir exámenes de laboratorio, eso es importante el concepto cuando el paciente acude a urgencia, no siempre que vaya necesariamente requiere que se le hagan exámenes de laboratorio, eso lo valorará el médico, si de acuerdo a su estado general, evolución, amerita que le tomemos algún grado.